Ya me voy para ver si me olvido De ese ingrato que truñó con mi vida Ya no hay fe, no hay amor, ni esperanza En mi vida todo se acabó Yo no quiero desearle mala suerte Ni pedirle que vuelva a mi lado Solo quiero que sufra como sufro Y que le pueda el haberme abandonado Ay ingrato, traicionero, y quiero que te duela Que te duela el haberme abandonado Ya me voy Llevo en mi alma una herida Su recuerdo no puedo olvidarlo Solo sé que destrozo mi vida Que Dios lo guarde y le dé su perdón Solo siento dejar mis pobres padres Que sus consejos no supe comprender Que el destino y la suerte nos condenen Yo me conformo con mi propio poder ser Que el destino y la suerte nos condenen Llevo en mi vida Sobre el destino y la suerte nos condenen